Con el riesgo de enfrentamientos graves entre bolivianos, como presidente, la principal misión es proteger la vida, preservar la paz, la justicia social, la estabilidad económica y la unidad de toda la familia boliviana. Por ello, escuchando a los miembros de la Central Obrero de Viana, a parte de unidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que, mediante el voto, permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Hermanos, hermanas y hermanos de la prensa, al pueblo de Bolivia, después de esta decisión que tomamos, quiero pedir bajar toda la tensión. Todos, todos, todas, tenemos la obligación de pacificar a Bolivia. Hago una convocatoria. Respeto entre familias. Respeto a propiedades privadas. Respeto a autoridades. Respeto a todos los sectores sociales. Todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio del pueblo boliviano. Y no como en Chabolivianos podemos estar enfrentados para hacer daño. Por eso, le he pedido a todos garantizar la convivencia pacífica, garantizar, acabando la violencia para bien de todos a todos. Muchas gracias. Muy bien, el presidente acaba de anunciar dos decisiones importantes al país. La renovación, en primera instancia, de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a nuevas elecciones generales. El mandatario hablaba rodeado de dirigentes de la Central Obrera Boliviana, de las Bartolinas y algunos movimientos sociales afines al MAS. Muy bien. Con el riesgo de enfrentamientos graves entre bolivianos. Como presidente, la principal misión es proteger la vida, preservar la paz, la justicia social, la estabilidad económica y la unidad de toda la familia boliviana. Por ello, escuchando a los miembros de la Central Obrera Boliviana, a parte de la dignidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que, mediante el voto, permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Hermanos, hermanas y hermanos, la prensa, al pueblo de Bolivia, después de esta decisión que tomamos, quiero pedir bajar toda la atención. Todos, todas tenemos la obligación de pacificar a Bolivia. Hago una convocatoria. Respeto entre familias. Respeto a propiedades privadas, respeto a autoridades, respeto a todos los sectores sociales. Todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio del pueblo boliviano. Y no como en Chabolivianos podemos estar enfrentados para hacer daño. Por eso le he pedido a todos garantizar la convivencia pacífica, garantizar acabando la violencia para bien de todos a todos. Muchas gracias. Muy bien, el presidente acaba de anunciar dos decisiones importantes al país. La renovación en primera instancia de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a nuevas elecciones generales. El mandatario hablaba rodeado de dirigentes de la Central Obrera Boliviana, de las Bartolinas y algunos movimientos sociales afines al MAS.